¿Quiénes somos? Periodistas. ¿Qué buscamos? Libertad de expresión. ¿Quiénes somos? Periodistas. ¿Qué buscamos? Libertad de expresión. Somos periodistas. Somos periodistas. De esta manera los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se proclaman en pro de la libertad de expresión, la cual se ve violentada por la reforma al Código Penal en su artículo 335-B. Se enmarca en la celebración del Día del Periodista, que es el 25 de mayo, y quisimos hacer conciencia a la comunidad universitaria de la importancia que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son bienes que no deberían de ser alienables, son derechos humanos que desgraciadamente se están vulnerando a través de legislaciones como el Código Penal en su artículo 335-B, donde se pone esta libertad, este bien natural como terrorismo. Somos periodistas no terroristas. Fue una de las consignas utilizadas por los futuros comunicadores en la marcha que realizaron en UNAD, con el objetivo de concientizar a la población hondureña la importancia de la libertad de expresión. Nuestro objetivo principal era luchar por nuestro derecho de la libertad de expresión. Sabemos que con este artículo 335-B del Código Penal se nos está coartando nuestro derecho de libertad de expresión, entonces queríamos crear conciencia no solo en la universidad, sino también fuera de la universidad, para que todos luchemos por este derecho. El objetivo es para que podamos derogar el artículo 351, que en el Congreso se aprobó para que hubiera lo que es la represión en la libertad de expresión. Y ustedes saben que nosotros como futuros periodistas tenemos que tener libertad para poder opinar, para poder darle información correctamente. Y ese es el problema, que ahora nos quieren opacar a nosotros como futuros periodistas. El artículo 335-B dice que quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciera apología enalteciendo o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitar a otros y otras a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro años de prisión. Artículo que violenta la libertad de expresión según los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a la libertad de pensamiento y expresión y el artículo 2 de la Ley de Comisión de Pensamiento. Dania Kirkconnell, UTV